En realidad, para ellos todo bastante reciente porque nosotros el viernes recién nos damos enterados de esta situación cuando se publica la elección de horas en Minas y nos encontramos que no estábamos en ella. Bueno, ahí es que realmente empezamos a informarnos donde ya sabíamos un poco que la movida venía complicada pero no pensamos que fuera de esa manera. En realidad se les empieza a comentar y se les empieza a contar un poco y se busca el apoyo de ellos porque en realidad ellos son los que vivieron, los que pueden llegar a contar toda la experiencia que han tenido en el FPV y los logros que pueden llegar a tener. Entonces, bueno, se les pidió que nos apoyaran, los que se animaron, porque no es fácil, ellos son adolescentes, es bravo venir a movilizarse y a decir que no estamos de acuerdo con lo que está sucediendo, que es un poco lo que queremos dar a conocer a toda la sociedad. Es decir, lo digo y lo repito, te puede llegar a gustar el FPV o no. Es decir, lo que no podés es tomar decisiones en último momento. Podemos pensar juntos, podemos reestructurar, podemos trabajar en pro de los estudiantes, pero no podemos dejarlos tirados, no podemos recortar con la educación. No se puede hacer esto. Es decir, hay 200 familias de educadores que hoy quedan sin laburo. Es decir, tenemos trabajo hasta el domingo y a su vez hay estudiantes que hoy no tienen la posibilidad de elegir de venir a un FPV. Entonces, es decir, ¿qué hacemos? ¿Solo estudian los que tienen posibilidades? ¿No tengo la opción de elegir lo que quiero hacer? Por ahí va un poco la movilización, ¿no? Pero bueno, ellos capaz que te pueden contar un poco mejor qué vivieron acá en la UTU con nosotros. ¿Cuán importante fue para ustedes en un breve relato? Es decir, ¿es importante? Muy importante. Hemos vivido muchas cosas porque la pobre Paula y muchas más también compañeras que siempre nos estuvieron apoyando y todo. Y yo creo que son muy importantes para ellos. ¿Qué pasa si este año no está la opción de FPV? Y la verdad que el FPV es importante porque haces algo que te gusta. Y la verdad que a mí lo que me gusta es la mecánica y yo mecánica me gustaría hacer. Claro.